¡Hey! 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 Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado, el de la escorpión dorado Na 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 Yo soy el candidato, el que nada se ha robado Todo el resto, una bola de culeros Yo soy el más humilde, siempre pienso en mi pueblo Todos me aman y también me dan las nananana Nananana, nananana, nananana Nananana, nananana, nananana Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado, el del escorpión dorado Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado ¿Qué les parece? Reggaetón ¡Echa, la, la! Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado, el del escorpión dorado Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Música clásica Vamos con el movimiento dorado, punchis punchis Nananana, 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 nananana Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado, el del escorpión dorado Movimiento dorado, el peluche está en tus manos Movimiento dorado ¡Uuuuuh! ¿Por qué, Durata? ¿Por qué no te olvides? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados, los momentos épicos Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita Que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo, antes de que te vayas Que te suscribas al canal del Peluche en el Estuche Y al del Escorpión Dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video ¡Peluche en el Estuche!